Recuerden que la primera condición es la reconstrucción o la construcción de casas que fueron totalmente destruidas en el lugar donde están. Porque ya das por hecho que más se va al batán, no, hay que cuidar la forma de decir las cosas, Juan Daniel. Por excepción se va a ir el cambio, por excepción. Entonces, primero hay que empezar con un modelo de vivienda que ya debes de tener, ¿verdad? Te lo pedí.